Amigos, se le contó esta noche a Arena Roberto Paz, me encuentro con Ovec, Ovec, te llamándote, retomándote el campeonato de peso ligero del estado de Jalisco, ¿cómo te sientes? Una lucha sumamente difícil en contra de Sigma, el Arena Roberto Paz fuera de tu casa, ¿cómo te sentiste? Y también al grito de estos luchos. Sí, bueno, creo que me sentí muy bien saliendo un poco de la Arena Coliseo, es la primera defensa, entonces venía motivado, venía preparado, me estuve preparando para, desde que lo gané en la Arena Coliseo, me estuve preparando porque sabía que este campeonato, vienen muchos por él. Entonces, él es el primero, pero creo que vienen bastante, está en la Arena Roberto Paz, está en la Arena GDL, en la Arena Jalisco, por supuesto, en la Arena Coliseo. Así es, exactamente, un reto sumamente importante que tuviste el día de hoy, una lucha sumamente recia, donde la gente estuvo al ras de la butaca, ¿cómo te sentiste especialmente enfrentando a Sigma? Un luchador que no se te asimila a tu estatura y aparte de tu complexión, pero ¿qué le dices a Sigma? ¿qué le reconoces a este gladiador? Claro que sí, como lo mencionas, es un estilo un poco diferente al que manejo, pero pues creo que quedó demostrado que estoy preparado para eso, cualquier estilo, creo que era una lucha a ras de lona, como se maneja por el campeonato, pero ya vieron que no me importa, no me importa cualquier estilo, y bien, es el que maneja este Sigma, y creo que es un buen luchador en ese estilo, y bueno, igual va comenzando, creo que dimos una buena lucha y creo que la gente salió contenta. Así es, mitad de año, primer defensa, ¿qué se espera para Ovec en lo que resta del año? Claro que sí, como dice la primer defensa, espero más retadores, ahora sí que cualquiera, el que quiera venir a retarme, aquí estoy, dispuesto a, ahora sí que a exponerlo. Agradece mucho sus palabras, ya está amigo, ya lo dijo Ovec, para las cámaras de CL Conce.